Sí, la verdad es que justamente en estas fechas con el tema de la pirotecnia los animales empiezan a tener lo que sería, como lo dije en algún otro momento, un ataque de pánico, ¿no es cierto? El animal sufre con esos ruidos justamente porque el sensorio del animal está mucho más desarrollado que el nuestro. Entonces empiezan con jadeos, taquicardias, con aullidos, pueden ser ladridos también, corren de un lado para el otro desesperados, no saben qué es lo que les está pasando. Y obviamente lo que tienen, lo que manifiestan es eso, es realmente un ataque de pánico. Para quien haya sufrido un ataque de pánico supongo que es una sensación muy fea donde el animal cree en este momento, como nos pasa a las personas, no podemos respirar y demás, cree en este momento el animal que se va a morir. Entonces lo ideal sería tomar conciencia sobre este estado de las mascotas y tratar en lo posible, por lo menos quienes tenemos mascotas, de no tirar pirotecnia. Para aquellas personas que se vayan de su hogar, en el caso del 24 y del 31 a la noche, lo ideal sería que tengan a sus mascotas encerradas en un lugar reducido si es posible, que no haya vidrios, que no haya nada, que la mascota se pueda lastimar. Es muy común el tema de que las mascotas se corten con vidrios, se lastimen las patas, las caras, las manos. Entonces, bueno, lo ideal sería tenerlos en un lugar encerradito, si puede ser con acústica, con sonido, con el televisor fuerte, con la radio fuerte, que brinda un lugar cerrado y con ese sonido brinda una característica bastante importante y aminora los ruidos exteriores. Claro, encerrados sí, atados no. No, atados no, Lizy, también lo dije hoy, pero atados no, por favor no aten a los animales. He tenido casos bastante espantosos y mis colegas también. También tenemos tenido casos de animales atados, aburcados. Por favor, no aten a los animales, no los dejen a la intemperie, no los dejen afuera a un animal que está sufriendo o que saben que va a sufrir el tema de la pirotécnia. Hay animalitos que la pirotécnia la pasan desapercibido, que no tienen más que un pequeño jadeo, o que tiemblan o se resguardan debajo de una cama o al lado del dueño. Hay animalitos que realmente sufren y sufren terriblemente estos ruidos. Entonces, por favor, no los aten, sí, resguárdenlo en un lugar. Claro. ¿Sufren todas las razas por igual? ¿Hay alguna raza que hay que darles mayores cuidados o por lo general no? Mirá, las razas, o sea, no es un tema de razas el tema de la pirotécnia, más bien de tamaños. Ah, bien. O sea, los tamaños medianos y grandes en general son los que más se afectan. Aquellas razas pequeñas se afectan, pero en menor medida. Ya te digo, las razas pequeñas en general tienden a temblar, a esconderse. En cambio, el animal de raza mediano o grande se desespera de una manera terrible. No, obviamente, que no en todos los casos es así. Los cachorros por ahí lo pasan medio desapercibido. No es aconsejable en el caso de darle alguna medicación sedante, de sedar a un animal cachorrito. Eso no es lo aconsejable. Claro. Está, entonces, bueno, y en el caso de medicar animales que están muy, muy excitados o que ya el dueño sabe y los conoce, que para las fiestas o cuando tiran pirotécnia están muy mal, lo ideal es consultar al médico veterinario que tengan y que les dé la medicación adecuada de acuerdo a la dosis que corresponde para cada animalito. Claro, tengamos en cuenta que el ser humano tiende a automedicarse uno mismo, entonces lo que obviamente hace muchas veces es automedicar a su mascota, ¿no? Claro. Que no es lo recomendable incluso porque vienen sedantes especiales para los perros. Si vienen sedantes especiales para los animales, aconsejo no medicar con medicaciones humanas o con psicotrópicos o con sedantes humanos, a no ser que sea una prescripción veterinaria, o sea que realmente el veterinario sea el que prescriba esa medicación. No es aconsejable darle otro tipo de medicación que no sean los sedantes en gotas que vienen específicos para los animales, que por supuesto hay algunas personas que no le gustan, porque dicen que es pobrecito, que están dando vueltas, mareados y demás. Yo quiero aclarar lo siguiente, un sedante es muy pero muy improbable primero que mate un animal, ¿está? Que eso es importante porque mucha gente dice, ay no le voy a dar sedante porque se me puede morir. Estamos hablando de un sedante, no estamos hablando de un anestésico. Claro. ¿Está? Es totalmente distinto. Por lo tanto, si es un sedante, lo va a sedar al animal, lo va a tranquilizar, no lo va a anestesiar al animal, lo va a estar quieto. En general, por eso se recomienda cuando se dan sedantes, tenerlo al animal en un lugar tranquilo, chico, un lugar reducido, donde el animal pueda quedarse lo más cómodo posible. ¡Gracias! ¡Gracias!